Para olvidar Déjenme solo conmigo, amor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero mirar, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Déjenme solo conmigo, amor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero mirar, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Y hoy voy a tomar para olvidar tu traición a la mujer El edad Tomar para olvidar solo para mi amigo Julio César Mejía con muchísimo cariño